Flavio Caicedo, medio centro. Siempre está cerca de donde cae el balón. Por su buen sentido posicional y cuando las cosas se complican para los de atrás, en lugar de retroceder, presiona sobre la pelota. Tiene que resaltar siempre a un jugador, que son las ganas. El equipo no puede estar, pero la actitud siempre tiene que estar. Flavio Caicedo, como medio centro, tiene tranquilidad. Su técnica es suficiente y efectiva. La velocidad de sus pases, la adecuada, ayuda y toca. ¿Cuál es su concepto del bombillo? Un equipo que ya está compacto, lleva muchos años jugando el mismo esquema, ya se conocen muchos jugadores, entonces yo creo que la confianza de ellos está muy buena. La diferencia entre estar bien o mal situado, como medio centro, es de un metro. Y Flavio Caicedo siempre está en el sitio. Nunca juega para él, sino para los demás. Siempre elige, pensando en el equipo.